Para todos los románticos, vengan a bailar Así suena, primo Si quieres, estoy contigo toda la vida Hasta que mueras Si quieres, puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Con un poco más Y yo me estaría toda una vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría toda la vida Siempre a tu lado Porque en mi vida estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Pero si me quieres aceptar No necesitas decir sí Dame solo a besarme y saberás Que como un loco estoy de ti Enamorado Así suena, reyes Así suena, reyes Si quieres Me estoy contigo toda la vida Hasta que mueras Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que me quieras Toda la vida Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Toda la vida Porque en mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo a besarme y saberás Que como un loco estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque en mi vida Estoy de ti Enamorado Enamorado De que me gustas es verdad De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir sí Tan solo a besarme y saberás Que como un loco estoy de ti Enamorado Para toda la gente romántica de esa noche se llama si quieres con todo cariño Andele Muchísimas gracias 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 Gracias.